La situación en el mar menor es preocupante. El exceso de nitratos y fosfatos que llega de los cultivos del interior favorece la aparición de algas. Estas impiden el paso de la luz y sin fotosíntesis no hay oxígeno y por tanto sin oxígeno la vida es cada vez más escasa. Por esto mismo acaba de empezar un ensayo con oxígeno que durante dos meses observará si estos aportes ayudan a recuperar la calidad y la vida en las profundidades. Bajo las aguas del mar menor, el sonido de estas finas hileras de burbujas de oxígeno refleja un tratamiento de choque. Complementar el déficit de oxígeno que como ya saben pues tiene la columna de agua del mar menor. El exceso de nitratos y fosfatos que llega de los cultivos del interior favorece la proliferación de algas. Estas impiden el paso de la luz. Sin fotosíntesis no hay oxígeno y sin oxígeno la vida... Lo veo muy difícil. Es cada vez más escasa. Para evitarlo arranca el ensayo. El oxígeno en ese tanque se encuentra de forma líquida. Desde aquí ya transformado en oxígeno gaseoso llega a través de una tubería hasta este dispositivo que va liberando el gas en zonas muy localizadas. Durante dos meses se observará si estos aportes ayudan a recuperar la calidad y la vida en una laguna necesitada. Aquí seguimos luchando. De respiración asistida.